Si ahora mismo llegamos a 100.000 Esta hamburguesa del TGB que ha aparecido aquí Con unicornios encima Bailando la macarena Si no llegamos a 100.000 en su canal no me la cobro Dale ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo súper diferente de mi canal Quiero subir cositas nuevas al canal de vez en cuando Aparte del fútbol y todo eso Y el vídeo de hoy puede pues que pille no sé 300 visitas ¿Vale? Que no lo vea ni mi primo Y en caso de que eso suceda ¿Qué voy a hacer? Darle like No Suscribirte Me va a sudar a la po- Porque lo importante es hacer lo que uno quiere Aún así si este vídeo os gusta ya os lo digo ahora Podéis suscribiros Podéis dejar un like si queréis y sois buenas personas No sé Y si llegamos a 30.000 likes seguiré haciendo cosas así ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a pedir las hamburguesas Las mejores hamburguesas de las cadenas más famosas Y vamos a ver si las sabemos diferenciar ¿Qué querrás decir? ¿Qué título nos otorgará? El título al... Al X Burger Antes de nada ¿Dónde estoy? Porque estaréis diciendo Esto no es tu oficina Esto no es tu casa No Es mi casa Sí Pero una nueva casa que tengo alquilada yo aquí en Barcelona Que está la cosa de pu- Y bueno Vamos a grabar un vídeo aquí Seguramente sea el único de mi canal que graba aquí ¿Y quién me acompañará en el vídeo? El hombre más preparado para este tipo de vídeos Stick Vale nos sale The Good Burger The Good Burger hay que pedir eh TGB es muy top McDonald's vamos a pedir Burger King hay que pedir también Y el otro que vamos a pedir va a ser el Five Guys que tenemos que llamar ¿Cuál es el que más ha sido y cuál es el que más... Seguro que vas a reconocer El que más habré ido yo creo que es McDonald's Y yo creo que el que voy a reconocer... Yo todo sé Yo soy bueno en eso Yo creo que sí Yo fijo Yo tengo un truquillo que no te lo voy a decir El truco de la cebolla Que si comes te crece la... Antes de que sigamos Quiero que en los comentarios me dejéis ¿Qué sois más? De McDonald's De Burger King De Five Guys ¿Cuál es vuestra hamburguesería favorita? Vamos a pedir las dos hamburguesas que más nos gusten de cada uno Y vamos a ver si sabemos diferenciar de qué sitios son cada uno El juego es fácil Espero que lo hayáis entendido Ya tenemos hecho el pedido en todas las hamburgueserías Ahora irán llegando y veremos qué tal están Acabado de pasar algo épico Y es que han llegado los tres de golpe Iban los tres en el ascensor E iban los tres en el mismo portal Y yo Ah no es que somos muchos Y nos gustan cosas de cada sitio diferente Y encima uno de los repartidores me ha reconocido Y me dice Hostia Spursito ¿Qué? Grabando un vídeo Sí Dicen Dicen Comparando las hamburguesas ¿Eh? Y los retos Este vídeo está siendo épico Si no has dejado tu like ya Es una falta de respeto Increíble Se la voy a poner en diferentes platos Porque si dejo la de la El McDonald's Dentro de lo del McDonald's Lo vas a ver Algunas son más fáciles Porque hay hamburguesas que son más pequeñitas Más grandes Pero bueno Vamos a ver por dónde le puedo pillar ¿Eh? Yo no sé ni lo que hemos pedido realmente O sea, hemos pedido dos en cada sitio O sea, es muy chungo Eh, la primera va a ser Esta de aquí Las voy a quitar algunas de aquí Porque son muchísimas Tienes que probar para saber cuál es A ver, Five Guys y TGV Lo descarto ya La del Five Guys va muy compacta Desperta, aguanto yo Porque si no se te va a caer todo Que vena Buah Andalito al gusto Yo creo que es Del McDonald's Pero, o sea, había dos Del McDonald's Sí Había una de pollo Y una que no era de pollo Es la que no es de pollo Te sabía decir todos los ingredientes Pero el nombre es el nombre, tío No sé Es el Big Mac Es el Big Mac El clásico Classic Big Mac No me la liese, porfa En plato No, no, no No es un capullo, no No le escupas dentro Espera, espera Que lo estoy enseñando en cámara Te aguanto ahí el plato Coge la hamburguesa Tócala, mimala Oh Pedazo de hamburgueso Sí, la verdad Es que es el plato Te aguanto el plato Comenta la de las dos manos Yo Yo A ver A ver, la voy a probar Mmm ¿Qué? ¿Buena o no? Sé seguro Por el queso Y no es coña esto Me vas a decir Ah, no, es por la textura No, por el queso Seguís del Five Guys La cheeseburger del Five Guys Fijo, 100% O sea, fácil Y la es Correcto Esta, esta Está en tremenda Está en tremenda Ahí está La siguiente de kiwi Solo te daré una pista Tiene buena pinta Hostia Vaya tocho Densa de coja Vaya mordida Buah ¿Qué? ¿Cuál es? Solo puede ser la del Five Guys Está ¿Five Guys con qué? ¿Qué era? ¿Hamburguesa normal? Con un montón de cosas Sí, era esa Te invito que no hay publicidad En este vídeo No, no, no Se lo digo porque Porque es tan tremenda Sí, sí En el Five Guys Tú pides una hamburguesa Básica Y te entra todo Le puedes poner todo lo que quieras Buenísima Tremenda Una Pero bro Tengo ganas de dejarme grabar ya Para zamparme Uuuh Buena, eh Mmm Ah, pues esta podría ser TGB, eh Porque es pequeñina Como la tuya Mmm Buah Está Tenía una pinta esta Mmm Macpollo del Del McDonald's Creo ¿Sí o no? Sí Hermano En otra cosa no Pero en hamburguesa Somos unos P***s frikis Por desgracia Hay una que En un segundo Tocándola Te puedo decir cuál es A no ser que hagas el c***o Y las mezclas No mezclaré nada Vale ¿Tienes? Buah Buen, buen tosco también Aguanta Es un ladrillo treveo Aguanta, aguanta Ahí sí Mmm Buah Mmm Esto está muy bueno, eh ¿Dirías que es la que más te ha gustado? De momento sí ¿Cuál es? La de whisky no sé qué Que tenía queso de cabra Y un chorrillo de no sé qué Creo que era del Burger King J***o Pero no Ojalá se nos hubiera dado Igual de bien estudiar Que sabemos las p***s hamburguesas Sí, sí, sí Está tremenda, eh Complicado TGB Vale, cambio No, no, eh Es que no sabía Por eso Complicado, confeder No, pero te adivino Cuál es del TGB Sí Vale TGB TGB Muere rápido Que se mueve Tienen un gusto súper suave Las del TGB El pan es el mejor La hamburguesa no me parece la mejor De hecho, esta está demasiado hecha Pero el pan Bro Ahora puedes hacer algún lío yo creo Porque si no No, no, no En serio que no, eh Segundo plano Vale Vale, está mordido No toques tanto, tío Vale, este es el tochaco del Burger King Hay que decir una cosa Yo soy más de McDonald's que de Burger King Pero reconozco que las hamburguesas de Burger King Son una locura de grandes Eh, ponme el plato Que si no Ah, vale, vale Joder Lo has manchado todo, hijo de puta Vaya bomba, eh Kiwi ha probado cuatro y yo tres Pero ahora la siguiente ya no tiene gracia Porque sabemos cuál es Entonces voy a intentar hacer algo Que es mezclar todas las hamburguesas en una Y vamos a ver qué sabor tiene, ¿vale? Dame un segundo Lo que he hecho es quitar el pan De todas las hamburguesas Presionarlo todo Pero aquí hay Una hamburguesa del Burger King Una hamburguesa del McDonald's Una hamburguesa del TGB Y una hamburguesa del Five Guys Vamos a ver cómo sabe No, yo creo que no puedes ni morderlo No, imposible No está bueno, eh No Ah, una patatilla dentro, ¿no? Ahora con las patatas deluxe Ahora esto va a estar bueno ¿Me va a dar un cortocircuito? Sí Ya verás cuando le eches eso Buah, vaya mordisco, chaval Flipas, eh Ahora sí, ¿no? Destrozada, eh Ya Te has cargado cinco hamburguesas Destrozada Aquí tenemos a un hombre completamente abatido por las hamburguesas Increíble, tío, no me puedo ni mover ¿Cómo crees que vas a ir al baño? Voy a sentarme y haré Tier uno Yo pondré la cheeseburger normal de el Five Guys Aquí pongo el Big Mac porque yo soy muy de Big Macs Y aquí voy a poner la de whisky de Burger King ¿Tú qué haces? Mi tier es En el top tres, en el tier tres Ah, empiezas para abajo, ¿no? La del Five Guys, la tocha ¿Esta que está saliendo aquí? No, esta ¿Cómo jode eso? Perdón, eh, Dabchu Pero ¿Esta de aquí? La pongo en Instagram La agregó y la ponemos aquí Yo tengo que estar en casa pensando Pobre Dabchu Pobre Dabchu Dabchu es mi editor Por si no lo conocéis Que por cierto, este like va por él Tier tres Five Guys Tier dos Whisky Y tier uno Como siempre La Pule Porca Ah, la Pule Porca A mí mira que no me ha gustado mucho, eh Espera, ¿qué? Aparto del tier Pasaba mucho No, perdón, venga Bueno, llegados hasta aquí Muchísimas gracias por ver este vídeo Me ha encantado grabarlo Es algo súper diferente a lo que suelo hacer Se puede hacer con cualquier cosa, eh Si les gusta Podemos pedir refrescos Podemos pedir helados Por pedir Podemos pedir hasta likes Si llegamos a 30.000 likes Haremos más así Aún así, ya os digo Me da igual si este vídeo tiene 20.000 visitas 50.000, 100.000, 200.000 Me da igual Lo importante es que los que lo veáis Lo disfrutéis tanto Como lo hemos disfrutado nosotros grabando Os dejaré en la descripción el canal de Kiwi Es importante que os paséis Estos días hemos subido un vídeo a su canal Que es increíble Y estamos a punto de los 100.000 Si ahora mismo Llegamos a 100.000 Esta hamburguesa del TGB Que ha aparecido aquí Con unicornios encima Bailando a la Macarena Si no llegamos a 100.000 Si no llegamos a 100.000 En su canal No me la acorde Hemos llegado A la ¿Hasta que es increíble? ¿Has entendido, yo, cabrón? No ¿Cómo estás? ¿Has hecho nada? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!